Hola, ¿cómo están? A todos mis champs. Primeramente quiero agradecerles, hemos estado creciendo grande, 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 gracias a que le ponen dedito arriba a la campanita y a todos ustedes también, pues le estamos dando mucho seguimiento, no nada más a los campeones que ya pasaron, que ya pasamos de moda, pero también a las nuevas promesas que han venido surgiendo y más del Estado de México. Muchísimas gracias, Adrián Curiel Domínguez, que nos acompaña en el Estado de México. Gracias por haber venido. No, gracias a ti Marco, gracias a Un Round Más por invitarme a su programa y pues muy contento de estar aquí. Te vas a tener que acostumbrar, nos vamos a volver enfadosos porque tú tienes la culpa de ser campeón, ¿no? Y de ahí en grande, digo, vas a ir creciendo más bolsísticamente y pues nada más va a ser Un Round Más, te vas a estar buscando y te ha estado buscando toda la prensa también. Sí, sí, sí. No, pues es... Creo que todo boxeador quiere llegar a estas... a vivir esto, entonces ahorita pues es disfrutar. Sin duda alguna, para todos los champs, no se muevan porque vamos a tener una plática, una muy buena plática y saber pues por qué en el boxeo. El gatito, Curiel. Adrián, Curiel, Domínguez, el gatito. ¿Por qué gatito? ¿Por los ojos de color o qué? No, mi... yo creo que sí, mi... ex-manager en Paz Descanse tenía el Pantera Sanguilán y me dijo, este... tú vas a ser el gatito, ya tengo una pantera y un gatito. Y desde ahí se me quedó. Y desde ahí se me quedó. Pero ¿a poco hacías como el Pantera? Hacías choca que subía y... No, no, no. Y bailaba con las edecanes y todo ese rollo, ¿no? ¿Qué crees que cuando estaba con él, en sus inicios no hacía todo ese show? ¿Ah, no? No, era un boxeador. De hecho, cuando yo entré al boxeo, él estaba esparreando. Cuando yo entré por primera vez en el gimnasio, él estaba haciendo sparring y qué bonito boxeaba, ¿no? Sí, sí, sí. Era un peleadorazo, nada más que pues no. Cambió, tío que subía al ritmo y bailaba, ay, salsita con las edecanes. Yo me acuerdo muy bien de él. Era la de... Entonces eran compañeros. 17 años de Los Ángeles Azules. De Iztapalapa, para el mundo. Sí. Entonces, del mismo establo, pero pues nada que ver. No, no, no. ¿Y qué lo veías? Porque quiero pensar que cuando él ya era un buen boxeador de 8 o 10 rounds, pues tú apenas ibas surgiendo. Sí, yo apenas era amateur. Y yo cuando llegué quería ser como él, ahora sí. Claro. Sí, cuando llegas quieres copiar a alguien. Yo quería ser como el pantera. Era un boxeador que tal vez no tenía pegada igual, pero un boxeador muy rápido, con muchas piernas, muy inteligente. Cuando estuvo ahí con mi profesor Carlos Aldíbar, este... Y era muy bueno, era muy bueno. Y después pues tomó otro rumbo, pero sí, sí era muy bueno. ¿Pero qué piensas? Quería ser como él, pero ya lo pasaste. Sí, no, pues es que vas teniendo otros objetivos conforme va pasando el tiempo. ¿Pensaste que fuera a ser tan rápido? De hecho yo... Tienes 24 años, estás bien chavo. Yo creía que fuera antes. ¿En serio? ¿Desde cuánto te sentías tú listo? Pues yo decía cuando estaba chico, a los 21 me voy a coronar campeón del mundo, quiero ser el campeón del mundo más joven. Y pasaban los 21 y no. Y luego dije a los 22 y pasaron los 22 y tampoco. Y este año que ya no pensaba fue cuando pasó. Sí, así sucede en las cosas. El campeón más joven creo que fue Pipino Cuevas, a los 19 años. Detrás de él, creo que Erika a los 21, yo a los 21. Sí, por lo regular es la edad que más o menos. Ajá. Este, promedio para coronarte campeón mundial. Pero a ver, platícame, ¿por qué el boxeo? ¿Eras broncudo en la colonia o qué? No, no, era pero imperactivo. Ok. En la escuela entonces, este, mandaban a atraer mucho a mis papás. Y les dijeron que si no me metían a un deporte me iban a correr de la escuela. Y me metieron a varios, fui a natación, karate, fútbol. Y a últimas me gustó, este, el boxeo. Bueno, me quedé en boxeo y fútbol. Y yo iba a la, ahora sí que a la primaria. Salía de la primaria y comía y me iba a entrenar box. Y después del box me regresaba en bici de volada para alcanzar el fútbol. Claro. Diario, diario. Así que tenía una energía que. Sí, pues sí. Si me cansaba en cinco minutos yo ya estaba como nuevo. Este, pero me accidenté por estar así, muy acelerado. Me accidenté en un, saliendo de un entrenamiento y yendo a fútbol, este, por ir rápido una moto me aventó. Ok. Entonces, pues sí, no fue muy fuerte el accidente, pero sí. No, pero pues más en el que el accidente. Sí me aventó y ya de ahí mi papá me dijo, este, decide qué quieres, o fútbol o boxeo. Porque pues no puedes estar así, te va a pasar un día algo peor. Y yo dije, no, pues yo me quedo en el boxeo. Y ya de ahí, puro boxeo. Bueno, pues es que sí, agarraste ahora sí que la disciplina, pues que más requiere de tu tiempo. Porque un fútbol, pues, ay, ya me dolió y pues pides cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero acá, ¿quién te ayuda? No, aquí no hay cambios. Aunque te canses, ¿quién chingaste va a ayudar? No, no, no. No se puede, ¿no? No se puede. Entonces yo creo que agarrar uno a tú por tú en individual y aparte donde mejor nos ha ido en México. ¿Te quedas en boxeo? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste ya a practicarlo más en serio? Eh, como a los ocho. De hecho, siempre me lo tomé en serio, ¿eh? ¿Desde los ocho años? No, de los seis que yo entrenaba. Yo era de los que llegaba y me quería comer el gimnasio, o sea. No era de los que llegaba y a jugar. No, no, no. Yo llegaba y a entrenar fuerte, o sea. No, yo sí me hacía, güey, cuando empecé. Llego a jugar fútbol, llegaba a jugar básquetbol y ya después decía, ay, ya no puedo entrenar boxeo y me iba. Sí, no, no, yo no faltaba. Desde los seis años hasta eso también mi profesor era de los que faltó y venga hasta lunes. Te citaba mañana y no llegabas y el próximo lunes lo veo. Ah, ¿sí? Sí, no, no, te castigaba, era muy estricto, muy estricto. Igual en la hora, o sea, mañana va usted a esparrear a las cinco y media. Llegaba a cinco treinta y cinco, ya no esparreabas y hasta la otra semana. O sea que era estricto, pero parte de las bases, ¿no? Sí, y ya de ahí, pues ya nadie, ya todos. Mañana a las cinco y media, todos ahí estaban cinco. Terminábamos esparreando hasta las seis, seis y media, pero cinco y media ahí estábamos todos. Todos puntuales. Sí, sí, sí. Y cuando estás entrenando bien chavito, cuando te proponen hacer una pelea, ¿qué les comentaste? ¿Qué dijeron tus papás? No, pues hasta eso nunca se espantaron ni nada. Yo creo que ya la preocupación ya es ahorita de profesional, porque antes pues no. O bueno, yo no los veía, tal vez como no era muy grande el nivel, no les veía mucha preocupación, como ahorita. Pero todos modos se ríes, como desde que te ves a ríes, pues un golpe es un golpe y uno como papá, como que ver que golpean al hijo, pues sí está medio complicado. ¿Cómo se ríes tenías cuando debutaste en Amateur? En Amateur como unos siete años ya empezaba. ¿Siete años? Ajá. ¿Dónde peleas y te acuerdas? No, no recuerdo. De hecho, mi carrera amateur no hice mucha, hice como ochenta y cinco peleas. Para las, o sea, para de seis años a diecisiete, conozco muchos de que yo llevo doscientas y tantas, o trescientas, o no sé qué tanto. Antes sí se hacía mucho eso, yo también no hice sesenta y cinco pelas amateur, o sea, como que no era. ¿A qué edad has de cuenta? ¿Y entraste a torneos y todo ese tipo de cosas? Entré a Guantes de Oro dos veces. ¿En la Arena Coliseo te tocó todavía? No, en la Arena México creo era. Ajá. Este, y el primer año los gano y en el segundo perdí, no sé ni por qué perdí, pero según si iba a pelear un sábado y ya después me marcaron y me dijeron, este, no sé, pues puso para el otro, ya la final, ¿no? Y ya para el otro que estaba preparado para la final, ya no salí nominado y ya marqué. No, pues es que peleabas el pasado y ya no te presentaste, ahora sí que... ¿En serio? A Chuchita la bolsearon y ya. Viva México, ¿verdad? Sí, 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 así pasó. ¿Quién estaba? ¿Carlitos? ¿Era en ese tiempo? No. ¿La hija, Xochitl? Era la hija Xochitl, fue la que... Ajá. Era la que estaba ahí y todo. Era la que organizó, sí. Pues sí, se quedó con, pues así prácticamente ese tipo de torneos que se hacía en la Arena Coliseo. Y ya desde ahí tú te sentías, porque uno realmente traes el sueño y te sientes, ¿no? Como decir, no, yo quiero brincar más arriba, quiero... ¿Ya lo traías? Sí, es que creo que nunca me interesé en el amateur porque nunca me metieron esa idea. Mi manager no era de, vamos a este torneo, vamos al otro. No era de, aquí la mayor gloria que se obtiene en el boxeo es ser campeón del mundo. Sí, y sí, yo le insistía. De hecho, él no me quería debutar, yo debuté a los 17 años y me decía que no, que no. Pero es que ya iba a las funciones y ya no peleaba, ya no querían pelear conmigo, ya me conocía. El clásico, ¿no? A ese moro está muy duro, ¿no? Ajá, sí. Al principio, sí, como que me agarraron coraje y me echaban 5 kilos más arriba, 7 kilos más arriba. Y ahí iba, ves que a las funciones amateur van sin desayunar y todo. Sí. Yo me iba desayunado, pozole, enchiladas, lo que hubiera hecho. Todos me echaban más pesados. Pues sí. Sí, sí, y me iba desayunado y ya después ni esos 5 querían, con 5 kilos ya no querían. Y pues ya le empecé a insistir, debútenme, debútenme. No, 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 hasta que lo harté y me debutó. ¿Te desesperaste? Sí, me desesperé de que ya no peleaba, ajá. Pero ya le ayudaba a chavos profesionales. Yo en eso entonces ya era sparring de puro profesional que tenía ahí. ¿Y te acuerdas los nombres de los profesionales? Era Kevin Bautista, estaba, todavía la Pantera regresó después de varios tiempos. Yo ya le ayudaba a él a hacer ahí sparring. Otros chavos profesionales que iban, ya me decían, mañana a toda la hora va a venir tal chavo ya. Yo le ayudaba. Entonces yo decía, pues ya, debútenme, ya. Y fíjate lo que dices, yo le ayudaba. Ajá. Pero pues qué cambios, ¿no? Ellos eran profesionales, pero pues ahí siguen o seguirán en el camino. Y tú a los 24 años, te llega una oportunidad, pero ahorita la vamos a platicar. 17 años, no, pues estás dentro de la edad, no, esa edad se puede, ese edad se puede debutar. Sí, ya se puede. Bueno, nada más te firman un permiso a los papás, así que sí. Sí, ya les pedí permiso y sí me dejaron. Debutaste un 18 de marzo de 2016 en la Ciudad de México ante Héctor García Dolores. Sí, ajá. ¿Qué tal el tiro? No, quién, el, si no mal recuerdo, creo en el segundo, no, en el mismo primero, segundo round, algo así. Fue rápido. Fue rápido. Sí, pero iba emocionado. Pero fíjate, estoy viendo el récord, creo que ya te lo había platicado, estábamos en Provox, ¿no? ¿Dónde te entrevistamos? Sí, en Provox. En Provox, ¿verdad? Ajá. De que te estaba comentando de que no veía mucho knockout en tu récord, de 24-5. Sí, de 24-5. Es que, de hecho, los knockouts que tengo todos han sido en Mini Mosca. Y de ahí me subí a Mosca. O sea, nada más hice mi debut en Mini Mosca, hice otras peleas en Mini. Como que en Mini casi no peleaba, porque... ¿No había mucha actividad o qué? No, pues es que siempre me ha gustado. Ok. Entonces, pues en Mosca comía. Sin problemas, mañana doy el Mosca, o sea, bajo. Pero también no rehidrato, o sea. Yo de 53 no paso. Quedas igual, ¿no? Quedas igual. No paso, entonces, pues yo me enfrentaba a chavos más grandes, más fuertes, más pesados. Y pues no. Sí los lastimaba, los echaba para atrás, pero no había ese poder. Hasta que, pues mi papá dijo, no, este, ya bájate a Mini. Dicen, Mini, vas a ver la diferencia. Vas a ver la diferencia. Y me bajé y pues sí, sí se vio la diferencia. Yo también quiero bajar hasta paja, imagínate. Pues fíjate que sí. Porque fíjate que los boxeadores, digo, los entrenadores, perdón, son la ideología de que si tú, por ejemplo, eres campeón mundial, Mini Mosca, te bajan la paja. Si ven que sí lo das, al siguiente día en la pelea, puta, vas a estar en gallo, en súper gallo. No, ¿qué crees, Marco? Que yo no reboto mucho. ¿No rebotas mucho? De hecho, en esta pelea con la orchinga, este, yo pesé 107.9. Al otro día en el pesaje previo a la mañana, 114. Y en la noche, en la noche, me pesé antes de irme a, ahora sí que en el hotel, pues yo me llevo báscula. Antes de irme a la arena, este, 118.5. No, pues no, gallo. Aparte dice el paja, 107 es paja, ¿no? No, 107.9, 108 es mini mosca. ¿Y paja qué viene siendo? 105. Sí, 105. Dos libras, va, pero cuesta un pedo. Sí. ¿Y lo has pensado? ¿Lo has valorado? Es que yo digo que sí bajo, pero como te digo, como me gusta la comedera, no quiero sufrir, pero sí, 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 sí me gustaría bajar a... Doble campeón mundial. Sí, claro, ¿a quién no le gustaría? Sí. Porque como te lo dije ahí en ProVox, dije, pues, sí o no, ya estás dentro de los nombres grandes en ese peso, la chiquita González, el travieso Arce, perdón por campeones que se me pasan algunos nombres, pero pues como que en México no estamos acostumbrados tanto a los pesos chiquitos, pero los que salen, pues ya es la chiquita, era peleadorazo. Sí, peleadorazo. Ricardo López también. El finito, peso paja. Y mini mosca, ¿no? Era, no, era peso paja. Pero la última. Ya las últimas ya. Sí, en mini, ¿no? Pero él le fue todo lo contrario, fue cuando creo que Rosendo lo mandó a la lona, ¿no? Sí, Rosendo Álvarez en mini mosca. En mini mosca, ¿no? Él era todo lo contrario, el paja era su top, de eso se retiró Invicto. El profesor, Ricardo Elfinito López. Y después de ahí viene el debut, puta, noqueas, que dices, no, pues será lo mío, ¿no? Sí, sí, sí. Es que de cambio profesional no te das cuenta, dices, me siento más cómodo de un profesional. O no lo viste de esa forma. ¿Qué crees que, yo siento que sí, es mucha diferencia del amateur al profesional, más sólido, duelen más los golpes. Desde el vendaje. Desde el vendaje, voy sintiendo que, ahora sí que luego yo me pego y le digo, ay, pero así también me va a doler. Sí, sí, porque el vendaje es impresionante, la forma de amateur al profesional, o sea, no es una vendita, que te pongas gasa, tela adhesiva, gasa, tela adhesiva, más el colchón y todo lo que trae. Sí. ¿Guantes de ocho usas? ¿Guantes de ocho? Ajá. Fíjate, sí, lo regularizaron, lo cambiaron, a nosotros nos tocó guantes de seis, de seis onzas cuando empezamos. Todavía más duro, ¿va? Estaba complicado, pero son los cambios que ha hecho, bueno, en paz descanse don José Sulaimán, porque sí, pones en riesgo la vida, tan solo el vendaje más seis onzas cargarlas, sí estaba como que paría la casa de la risa, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita, ¿cómo dejaste a ese amigo de Montecarra con uno de ocho onzas? Imagínate, ¿de seis? De seis, sí. Sí estaba peligroso, la verdad. Entonces, yo creo que si tú hubieras seguido con el tonelaje, como era ocho horas antes, no hubiera habido cambio, ¿no? No. No rebotas tanto. No, no reboto tanto, por eso quieren, bueno, mi papá dice, ir a la casa. Cuídas el paja, ahora sí. Porque yo, diez a ciento ocho, pero un día antes del pesaje no hice nada de ejercicio y todavía desayuné y comí. Y es raro que eso pase, digo, pinche travieso, lo hemos tenido pláticas con él, se dice que se quedaba hasta cinco, ocho días sin comer, con pura agüita o poquito nada, en una báscula lo estuvieron cargando porque pues ya no podía, pero es la ideología del entrenador, ¿no? Sí. Que mientras más bronca te cueste, tú estabas teniendo un rebote bien cabrón, pero pues en tu caso, ¿no? No, en mi caso no, crees que al revés, en mi caso mi papá dice que entre menos trabajo cueste, más vas, mejor preparado vas a la pelea. Él le hace como un plan de trabajo y me hace bajar. O sea, un mes antes, cuatro semanas, un kilo por semana, tengo que estar cuatro kilos arriba. Ok. Y cuatro semanas antes, cuatro kilos arriba y bajo un kilo por semana. Un kilo por semana. Entonces yo allá me fui a Monte Carlo con cuarenta y nueve ochocientos, o sea, ochocientos gramos arriba. Pero personalmente no tienes dinero. Y un día antes, ajá, un día antes no hice nada y todavía desayuné y comí. Bueno, entonces yo creo que sí puedes dar el paja, pero pues como dices, hay que darle prioridad a la comida, ¿no? Sí, ajá, sí. A mí también me gusta comer mucho y hasta la fecha, ¿eh? Sí. Los kilos que traigo son nada más porque sí, hasta la fecha me gusta comer bien. Pero entonces estás mencionando a tu papá, ¿tu papá es parte de tu equipo? Sí, mi papá es el acondicionador físico. Él se encarga de la condición y el peso, el peso. Te pregunto esto porque en México, exclusivamente en México, tenemos la ideología que de repente un papá en una esquina, en una preparación… No sirve, sí. No sirve. Y así lo dicen, ¿eh? No, creo que yo es al revés. Ahora sí que yo… bueno, yo me siento un peleador bueno, pero sí tengo un poco de indisciplina y mi papá es el que me tiene a raya, a raya. Es el único que te puede meter a raya, como dices, porque el entrenador… Es como que el entrenador te lamienta y dices, vámonos, y al papá, ¿qué le dices? Ya me quedo callado y o lo haces o lo haces. Sí, creo que es lo mejor. Mi papá también estuvo conmigo, daba lo de acondicionamiento físico, pero siempre estuvo por detrás, por todas las ideologías que traían. Sí. Entonces decían, no, no, mira, yo estoy feliz de que haces las carreras, de que haces lo que yo te pongo, ya lo demás en el gimnasio, entonces yo no quiero aparecer por lo que se mencionaba, pero efectivamente, porque de repente ya no quería y me decían, no, que échale, no, que… y decía mi papá, no, que… no, no, a ver, no le hagas de a pedo. Yo no quería que fueras boxeador, tú estás aquí porque tú quisiste. Sí. Tienes razón, y ya ha regresado, lo voy a entrenar y no hay quien te jale la rienda, ¿no? Como el jefe. Sí, 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 mi papá también me dice lo mismo, tú escogiste esto, ahora échale para adelante. Y aparte le das la seguridad de que, pues, trabajaste lo que ahí te puso y que sabe que por condición física no va a parar, ¿no? Voy bien, ajá, sí, de hecho él me dice, este, ya a la hora de la pelea, échale, aprieta, tú traes para 15 rounds o más, corrimos bien, hicimos bien, tú traes para dar. Ahora sí que ya traía esa seguridad física, esa buena seguridad mental de que voy bien preparado. Pues, ¿qué es la tranquilidad que le das tanto a tu jefe como a tu jefa? Pues ahí en casa ya saben qué onda. ¿Fueron contigo y te acompañaron ambos? Porque vi que hay una llamada con tu mamá, ¿no? Ajá, me acompañó nada más mi papá y mi entrenador y mi mamá, pues, sí, se quedó en casa. Pero, pues, también es parte del equipo, es la que hace la dieta y todo eso. A la antigua, como debe de ser. Sí, sí, sí. ¿No? Como le decía a mi mamá, pues, mamá, yo no estudié nada, pero yo, pues, más o menos, ahí te hago lo que Dios me dé a entender y así también me llevé mis dietas. Entonces, ¿será que porque también no tenía mucho problema de peso? Yo brinqué de 115 hasta 122. Sí. Entonces, yo tenía que comer bien. Yo era todo lo contrario, tenía que comer un poquito de todo. Lo estoy viendo, mira, aquí en la de tu carrera acumulaste un impresionante récord de 23 victorias y solo cuatro derrotas. Platícame de las derrotas. Sí, perdí con... Mi primera derrota fue con este Chejitas Valladares. Yo tenía... ¿Es campeón mundial? Es campeón mundial. Yo tenía 19 años. Y yo estaba en eso entonces con Tony Flores. Y me dijeron de la pelea que si quería pelear con él por un título mundial juvenil. Pero, pues, yo estaba a seis rounds. Ahora sí que nunca había peleado ni a ocho ni a diez. Me salté de seis a diez rounds y por un título y con alguien de más edad, más experiencia. No, más todo. No, ahora sí que... Pero, pues, yo iba con la ilusión. Te digo, ahora sí que de chico tú quieres comerte el mundo, ¿no? Pues, sí. Este, mi papá y mi ex-manager me dijeron que no. Este, no, todavía no. Aguántate, aguántate. Pues, ahí va el chavo de aferrado. Somos necios. Sí, somos necios. Ahí va el chavo de aferrado y... Pues, siento que hice un gran papel. De hecho, la pelea estuvo bastante cerrada. Creo que me ganó por un punto y eso porque me quitaron dos puntos de un corte accidental que... Ok. Él mismo se provocó. Ahora sí que le bajó a dar un gancho al hígado y él, porque no se lo dé, se agacha con mucha fuerza y se estampa. Cuando yo voy subiendo con el gancho al hígado, él se estampa y sí se corta la ceja. Un tajo feo y me quitan dos puntos. Ahora sí que yo nunca había visto que quitaron dos puntos por un corte accidental. No, tampoco. Tampoco eso no... Sí, sí, sí. Yo dije, no, estamos aquí en la casa de Alibaba. ¿A pelearse en Monterrey o qué? Alibaba y los cuarenta ladrones. ¿Tú fuiste a Monterrey? Sí, fui a Monterrey a su casa, en su arena. Todo. Ah, no. Ah, no, te iban a quitar hasta cuatro o cinco puntos. Sí. Te ibas a quedar a deber para tu siguiente pelea, ¿no? Sí, ya de sus... ¿Y qué crees que lo iba boxeando? Los primeros rounds, la Amazon y todos me los iban dando a mí, papá. Pero es esa experiencia que no tienes que... Que ya después pasa lo del corte accidental y yo lo que empiezo a hacer es a ir por él porque dije, no, no, me la van a robar, me la van a robar. Entonces, cambié todo el plan de estrategia y de una pelea que se iba viendo que yo la estaba ganando de calle, ya se vio más cerrada porque entré a su juego. Pero es esa experiencia de llevar pues nada más diez peleas y seis rounds y diecinueve años con alguien más experimentado. Pero ahorita ya tienes más experiencia, ya sabes todo eso. Aparte, fíjate, te defines como un poco el técnico, pero valiente, como siempre estás dispuesto a ir hacia adelante, rápido, de tantos golpes. ¿Por qué los del Estado de México tiran tantos golpes cuando pelean? ¿Por el oxígeno? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Yo digo que es por el oxígeno. Bueno, o quién sabe, porque aún así en el Estado de México yo soy de los que esparreando. Bueno, mi manager ahorita, Willy Matehuala, él dice que yo empiezo de más a mucho más. ¿En serio? Dice, no, es que empiezas fuerte y todos van bajando y tú vas subiendo, 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 subiendo. Sí, la altura, el smog, todo lo que da el Estado de México, ¿no? Pues yo creo que el baqueo de una barrete te tira más de mil golpes por pelea. Sí, sí, sí. De hecho yo peleé no hace mucho con este Héctor, no, ¿cómo se llama? Maximino Flores. Maximino Flores que tiene creo un récord de no sé cuántos golpes tirados en una pelea. Y le teníamos ahí un poco de respeto, obviamente no, porque dijimos, va a tirar a más no dar, ¿no? No, pues no. Tranquilo. Fuimos y, pa, un ganchito al hígado y lo bajamos, así que. Y fíjate, a pesar de tus pocas peleas por knockout, digo, por el cambio de peso y todo, pues está mejor que vean un récord así, ¿no? Sí, está mejor, ajá. Sí, todos, ahora sí que no me apostaban. Sí, pues menos ir a Monte Carlo y pensar que fuera tan rápido. Sí, estaba aquí en las apuestas 5 a 1. Esa noche me habló un amigo y me dice, oye, ¿estás bien abajo en las apuestas, amigo? ¿Estás 5 a 1? Pues ponle, qué a 1. No, ahí agarro y le digo, no manches, tremenda motivación me andas dando. Y me dice, no, ya te aposté, por cada tanto ganas tanto. Le digo, no, pues te transfiero y apuéstame a mí. Y me aposté una feria ahí mismo. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Pues la ganamos. Más motivación, ¿no? Aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, pues ya puse la semana. Sí. Ahora hay que ponerle ganas. ¿Y en qué momento decides ya dejar la escuela? Porque era escuela, boxeo. Yo acabé la prepa y le pedí a mis papás la oportunidad de ya nada más dedicarme de lleno al boxeo. ¿No tenías mentalidad de terminar tus estudios, nada? No, yo ni la prepa quería estudiar, así que me obligó mi mamá. Como todos, sí, tu mamá no fue así. Sí, 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 mi mamá era la que me obligaba, me obligaba. Sí, yo creo que sí, fíjate que es importante también, digo, actualmente pues ya la mayoría, como tú dices, tienes preparatoria. Antes ni secundaria, ni primaria, como tú, entonces yo creo que lo que aprendiste en la preparatoria, pues lo que te va a ayudar a sobrellevar, a aprender ahora que eres campeón mundial. No, pero ¿qué crees que ahorita ya quiero, ahorita ya quiero estudiar? Métete inglés. Vas a Montecarro, vas allá y ya te das cuenta que sí es muy necesario, no entiendes nada, hasta para andar ahí en el aeropuerto no sabes ni para dónde ir, porque pues todos hablan inglés y esto, y cómo preguntas, cómo, si es necesaria la escuela. Lo ideal es que te metas inglés, una escuela fácil, rápido, entra por salida, son dos horas, y atienden en, pues por tu carrera, como dices, puede darte a entender en cualquier parte, ¿no? Sí, ajá. Es bien importante la escuela, aquí, mira, ganaste el 0-4 del 11 del 23 por knockout técnico a Silventi Notichinga. Sí, Benati Notchinga, ajá. ¿Dónde fue esa pelea? Es esta última, Montecarro. Sí. Ah, 23, qué güey, son los golpes, ¿eh? Sí. Ah, es que me pusieron de arriba para abajo. No, nos vamos con el triunfo por decisión unán contra Máximo Flores, que fue la que estaban mencionando, ¿no? Sí. No, derrotaste por decisión unánime a Renolfo Rodríguez. Sí, el Pac-Man de ahí, de Tijuana. Sí, por eso me... Durísimo. Por eso es él. Entonces, tú fui el que le ganó. Yo fui el que le ganó, sí. ¿Y en casa o dónde pelearon? Sí, ahí en el polideportivo, creo, de ahí de Hermosillo. Por eso lo leí, dije, acabo. De Hermosillo. ¿Y qué tal? Durísimo ese Pac-Man. Sí, 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 por eso que vi el nombre. Sí. Dije, era muy bueno y era buen elemento y lo catalogaban como que iba a ser buenas cosas. Sí, a Renolfo, pegan muy duro, muy duro. Por decisión unánime se fue. Sí, en Mosca igual. En Mosca también. Sí. ¿Y el empate con José Ramírez? Ahí fue cuando quise bajar a Minimosca, pero hubo un choque accidental y fue empate técnico, porque fue antes del cuarto rojo. Sí, siempre por lo regulares, ya del quinto para arriba ya se van las tarjetas, ¿no? Sí. Y luego, pues, te cae de la noche a la mañana la pelea por el campeonato mundial. Bueno, uno ya trae un chingo de sueños atrás, ¿no? Nada más esperas la oportunidad. ¿Qué pensaste cuando les hablaron? ¿Qué platicaste con la familia? Ya había visto una plática antes, porque yo iba a enfrentar, como estaba yo rankeado en Mosca, de que estuve peleando mucho tiempo en Mosca, con este Sonny Edwards. Entonces, según me habló mi promotor, no, ya está todo, vas con él, ya nada más que lo hagan oficial, ¿no? Bueno, pasan como una semana y sale la cartelera de este Sonny Edwards con el último que peleó con un chileno, Campos, y ya le marco y dice, no, Gatito, pues es que no sé que te vieron, ya te vieron, que ya no quisieron, dice. ¿En serio? Sí, no, pues ya ni modo. Yo le dije a mamá, no, va a ser cuando Dios quiera que sea, ahora sí que. Nada más que aprovecharla. Y, sí, ahora sí que el momento y la decisión, yo me voy a preparar y que sea lo que Dios diga. ¿Cómo te preparaste para esa pelea? No, pues me habían avisado, todavía ni empezaba preparación para Sonny Edwards. Ya después me dijo que, oye, Gatito, si das el mini, le digo, sí, sí lo doy. Dice, ¿y por qué no te bajas? Hay más oportunidad ahí. Le dije, sí, y ahí fue cuando hice la pelea con este José Ramírez, el motorcito, para que él viera que sí podía dar yo la 108, di 107.1 en esa, en esa sí de menos. Y ya de ahí me dijo, está la oportunidad, no te distraigas porque está la oportunidad con este Sibenati, estoy viendo para consiguértelo. Pero todavía estaba en… En veremos, sí, sí, sí. Pero pues yo desde ahí, ¿qué crees, Margo? Yo soy un peleador que peleo varias veces al año, ahora sí que cuatro veces, tres veces, me gusta estar activo porque, no sé si sea la imperactividad que tal vez sí que me empiezo como que yo a comer solo. Descanso una semana después de cada pelea, pero si descanso más, ya… Te empiezas como que, ¿qué onda? Sí, 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 la primera semana está padre, pero ya después ya, vámonos al gimnasio o así, o hasta la misma semana voy de los que ya mi hermana se va a entrenar, los acompaño y ya, ya estando ahí, este… A ver, me pongo los guantes, sí, sí, sí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. No, sé lo que estoy viendo, pero ¿cuál es la motivación que traes porque no ha bajado? También porque nos platicábamos un día a día, ¿no? Cuando estábamos también, nos platicaste cuál era tu rutina diaria. Platícanos aquí para que sepan los champs, aquí en un room más. La rutina diaria del gatito curil, desde que te levantas. Pues la rutina, me paro, sí, sí, cinco y media, este… Y me voy a correr. Bueno, me lleva mi… El que me para es mi papá. Cinco y media de la mañana. Cinco y media, va ahí. Vámonos, me dice. Ahí me despierta, vámonos. Más tarde, ¿no? ¿Eh? No es el… Más tarde. No, pues es que hay que… De ahí hay que ir a trabajar. Claro. Así que nos vamos cinco y media, regresamos, este… Preparamos nuestras… Corremos, preparamos nuestras cosas y vámonos a chambiar. Y ya salimos de la chamba como a las tres, cuatro de la tarde y… Y regresamos a casa y vámonos a entrenar. Luego, ahora sí que… Así como llego, ya maleta arriba y vámonos. O sea que prácticamente tú todo el día estúpabas. Todo el día, ajá. Y de ahí salgo de entrenar y me voy a hacer barra. También por eso sí… Yo sabía que tenía pegada, porque a los moscas los hacía para atrás, yo… Siempre voy a las barras, las barras paralelas, tubos, papá, papá… Y ahí ando, diario, diario voy, diario voy. ¿No te has encontrado a uno que dice en Superman, Pásquez, Velázquez, va mucho a las barras? No, tal vez no somos de ahí mismo, pero sí. Sí, las barras de no sé qué… ¿Cómo les llaman? Es que yo… Bueno, yo voy a ir a las barras de ahí de mi colonia, pero… ¿Ellos van a las barras praderas? ¿Ellos van a las barras praderas? Estas cosas. Ah, no, yo no voy a esas, sí, ellos van a las barras praderas, sí, ¿no? Sí, son muy famosos, ¿no? Sí, son muy famosos, sí, miedo al éxito, algo así, no sé qué era, ¿no? Pensé que eran las mismas, pues te digo. No, no, no. Hay un boxeador de México que va ahí tipo a las barras. Sí. Y yo creo que sí, el boxeador agarra pegada. Agarra mucha pegada. Sí, mi hermana también entra en a box y… ¿Qué crees? Que hasta los mismos de las barras se sorprenden, porque pues ya estando ahí conmigo va y hace. Y no sé si has visto el tubo que tiene caída, sí, el liso. ¿Qué vas? Lo sube dos hasta tres veces sin tocar el piso. No manches. Con 13 años. Hasta los mismos de ahí de las barras. Hasta yo me sorprendería. Le dicen, ah, maestra, maestra. Sí. Hasta yo me sorprendería porque sí, pero ella, ¿qué? ¿Le está pegando? ¿Quiere hacer algo? ¿O nada más lo agarra por favor? No, ¿qué crees que es muy buena, eh? Yo fui el que jalé a la familia, ahora sí que está mi… Estoy yo, está mi hermana, mi primo o hermano es profesional y mi prima es amateur, pero ellas dos no quieren. Mi hermana dice que no. Dice, no, yo no. ¿Como hobby está bien? Sí, 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 no quiere, a pesar de que es muy buena. Muy, muy buena. Pero no, dice que ella no va a ser profesional. Digo, qué bueno, ¿no? Porque, digo, para disciplina yo siempre les he dicho, para desestresarte, no voy a comentar, es una buena rutina de boxeo. Yo le digo, no, qué desperdicio de talento me cae que eres tú. Porque, Marco, no, en serio, tú la vas a ver entrenar y de todos los que están ahí, es por la que menos apostarías. ¿En serio? Así, así, no te… Pero la ves boxear, le traen una clasificada buena. No sé cómo le hace que la termina… Le termina ganando y dices, pero ¿cómo puede ser si no le echa ganas? Y uno que va y pa, 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 ahí la lleva, pero esta que no le echa ganas… Imagínate si le echara, o sea, ahí es donde dices tú, imagínate si quisiera. Es cuando ya lo traen en la sangre. Si le gustara, sí, yo digo que sí. Traen el talento. Cuidado con los novios, más vieja. Traen el talento, sí, mi hermano, yo digo que trae el talento, pero no quiere. Yo le digo, échale ganas para que llenemos la sala de títulos mundiales. No, no, tú llénala, dice. No, es que sí está complicado, digo, dices, trae fuelle y lo trae en la sangre, pero sí como que ver que… Yo siempre he sufrido con los boxeos de mujeres. Sí. Como que de repente decía, te invito un agua. Como que de repente decía, no manches, cómo lo van a pegar a una mujer y dan mejor espectáculo. Sí, eh, no, tiran todo el tiempo y se suben a dar con todo. No, yo la verdad, mucho respeto a las mujeres, dan un muy buen espectáculo. Oye, luego se hizo viral cuando hablaste con tu jefa. Con mi mamá, sí. Explotaste las redes sociales. Ajá, sí. ¿No? Sí, sin querer. Ajá. Es un mal. Ya se cae el bueno. Ya está aquí el fantasma de Mauricio Sulemán, porque tira el del OMB. ¿Qué va a decir Mauricio? No te vas a un saludo, Mauricio. No, no, sí, porque en verdad explotaste las redes sociales, ¿eh? Todo el mundo estábamos atentos a lo que estaba pasando. Ah, no, es el tuyo. Sí. Sí. Y es que de la FIM no conozco a nadie. Bueno, vamos a mandar una carta a nosotros a de la FIM, aquí de un Roma, ¿sabes? Sí. No lo cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque de la OMB sin problema, Mauricio también sin problema, AMB también. Este, pero de la FIM, fíjate que no, creo que yo no disfruté ni un campeonato de la FIM. ¿No? Y yo pensé que había sido el del OMB el que habían puesto ahí. No, sí, de la FIM. Pues como nos odian en México en los de la OMB. Sí. Por eso aquí en un Roma lo ponemos así como para que nos odien más. Pues sí, porque somos todo el mundo del Consejo Mundial de Educación, deberíamos de ser. Deberíamos de, sí. Yo quiero pensar que tu sueño era un cinturón verde. Sí, al principio sí. ¿No? Ajá. Porque está en México, porque somos mexicanos, porque Julio S. Chávez fue el estandarte de ese organismo, por eso tenemos la mentalidad. Oye, que eres campeón mundial, dices, el organismo que sea, que no soy campeón. Con ser campeón del mundo, sí. Pero ya lo ves cuando lo traes en el, lo traes puesto el cinto, que dices, del sabor que sea, ya soy campeón. Sí, sí, sí. Aparte, pues hay muchos campeones, ha habido muchos, pocos campeones minimoscas en toda la historia del boxeo mexicano. Y tú vas a tener que aventarte unas vueltas, no sé, si quedaste para la revancha con ahí en Monte Carlo o cómo quedaron, no sabes. No, tenemos dos peleas, ahora sí que revancha como tal no firmamos, pero sí tenemos dos peleas obligatorias con Marcho, que vamos a hacer. Dos opciones firmaste. Ajá, entonces no se compra aquí. Qué bueno, porque hay unos que se manchan, te ponen cinco. Sí. Cinco opciones, cuatro opciones, dos creo que estuvo excelente. Sí, nosotros dos. ¿Y tú van a ser fuera? No, al parecer la primera va a ser aquí en México. Ah, qué chulada. En febrero. Para que nos invite, ¿no? Sí, claro, que sí están todos invitados. Un raro más, si quiera, pues a seguir tu camino, porque te digo la verdad, es bien importante que la gente, digo, así como te hiciste viral, este, con la llamada con tu jefa, pues que la gente sepa un poquito detrás del gato, ¿no? Sí, sí, sí. Que sepa que le gusta una carrerita, ver, que tenga acercamiento contigo, porque la verdad, pues debes de aprovechar, ¿no? O hasta que estás en la cima, pues lo poquito, lo mucho que venga, ¿no? Yo creo que la fama de repente es efímera, pero, pues ya tu nombre quedó para toda la vida. Sí, sí, sí. Para toda la vida, ¿eh? Van a pasar, vas a tener nietos y si se meten a las, a la historia del boxeo mundial, ah, los mini moscas, ahí vas a estar. Ahí va a estar el nombre. Ahí vas a estar toda la vida. Sí, sí, sí. ¿Pensaste eso? ¿Te imaginaste? Pues no, no, la verdad no. Que quien hable de boxeo, que se vayan los pesos, a ver, los pesos mini moscas, vas a salir. Y te van a poner y comparar al lado de la chiquita González, del Travis Suárez, de los mejores que ha dado un ex. Ahí ya estás dado. Sí, sí, sí. Y luego te imaginas, si bajas a peso paja, te coronas, salado del profesor, pinche Ricardo López. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Te imaginaste que Ricardo está alto para la división, pero, ¿lo has visto pelear? Sí, muchas veces. ¿Qué te parece, me dices Ricardo? Muy buena. La guardia, de repente yo me burlo de la, ¿qué cabrón, qué era eso? Ah, no, que no sé qué es, me llevo bien con el trabajo con él. Sí, una guardia alta. Un saludo a ti, dice Ricardo Delfinito López, pero, de los pesos mini moscas, ¿en quién dices tú? Ah, ese es el que me la debería hacer por ahí, o por allá. A mí me gustaría enfrentar a Kenshiro, el japonés. Ajá, él tiene el título del consejo y de la AMB. Pero tendrías que ir a casa. No importa, sí, no importa. Si ya fuiste a Montecarno. Sí, no. Aparte, está más chido, ¿no? Andar de viaje, ¿no? No, no tanto por el viaje, yo digo que. A mí sí, me gustaba eso. Hay más gloria en ir a ganarlo a su casa. Vale dos veces más. Sí, yo digo que a que te lo traiga, es como que no. No, no, no. Vale dos veces más, tiene más creabilidad. Y aparte, lo que tú fuiste a hacer a Montecarro, para mucha gente cree que, dirían, fue un golpe de suerte, pero lo dijo muy bien Juan Manuel Márquez, la suerte es para los pendejos, porque ese no es golpe de suerte, es golpe de trabajo, ¿no? Sí, 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 es golpe que lo entrenas en el gimnasio, y sale el día de la pelea. Porque no falta, ¿no? Que diga, ay, no manches, golpe de suerte. Y efectivamente, de repente, así somos los mexicanos, pero te digo que, lo dijo Juan Manuel, y pues es muy cierto. La suerte es para los pendejos, aquí, el que tiene el golpe y el que se avienta, el no corta, es porque lo vas a noquear. Y pues así te pasó, así casi, casi nos hiciste regresar cuando él peleó con Manny Pacquiao, ¿no? Sí. Bueno, pues él se aventó cuatro tiros. Él se aventó cuatro. Pero pues tú acá ibas como que, un escalón más para el campeón. La carne de cañón, sí, era lo que decían los comentarios, que me iban a noquear, que el noqueado iba a ser yo. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, toda la prensa al siguiente día, sí, como que dijo, ah, caray, pues de dónde lo sacaron. Sí, ajá. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué pensaste cuando suena el primer episodio? Platícame. Estás en otro país, otro idioma, sabes y sabías que te llevaban como que para el escalón. ¿Qué pensaste desde que tocó la campana? ¿O qué platicabas con tu jefe antes de...? ¿Qué crees que no me afectó nada de eso, eh? ¿No? No, ni leer los comentarios. O sea, sí leí mucho desde que no, ahí va el gatito como carne de cañón, lo van a noquear, va a perder. Sí, es lo que decían las redes. Y yo lo leía mucho, pero no me afectó, ahora sí que yo iba, iba bien motivado, era mi sueño ser campeón del mundo, a mí no me importaba ese día qué dijera a nadie ni qué opinara a nadie, no, iba emocionado, además no da. Sí, pues sí. Así que sonó la campana y yo me lo quería comer desde el primero, era la estrategia que habíamos marcado, la presión, presión desde el primero, íbamos a ir a sofocarlo los dos cerrados, los dos cerrados, no esperaba que se diera el knockout tan rápido, gracias a Dios se dio, pero, este, ¿cómo se llama? Ese era el plan y yo salía a pegarme a la estrategia, a presionar al sudafricano. Pero nunca te imaginaste tan fácil, tan rápido, no fácil, tan rápido. Tan rápido, no. ¿Qué crees que su récord él era noqueador? Por eso. Pero no sé si sea el cambio de categoría que hice de mosca, mini mosca, que a los mini moscas no lo siento, o sea, con ese castigo que me daban los moscas, porque con la pegada como con Arnulfo que te digo que, ay. No, pues era uno que estaban viendo como para campeón mundial. Pegaba bien duro, pegaba bien duro, yo les decía, no, pegaba bien duro. Llegué a la esquina en el primero y me preguntó a mi manager, ¿qué pasó? Le digo, pegadurísimo. Sí. Bien pegado, bien pegado. Y luego zurdo. Sí, más complicado. Bien pegado y bien pegado, no te le despegues y presiónalo, presiónalo. Y sí, me acaté al plan y le ganamos por decisión, pero ya haciendo el cambio de de mosca, mini mosca, no le sentí la pegada al sudafricano. Desde el primero no sentía ahí. No, pues ahí dije ya. No sintiéndole la pegada, dije nada más bien cubiertito, porque tú sabes que no se necesita un golpe muy fuerte cuando va bien conectado, ¿no? Entonces dije sin descuidarnos, pero acatarnos al plan, la presión y ese golpe ya me había dicho mi papá desde antes. Cuando tira el yap, regresa la mano a la cintura. Cuando él regrese su yap, abre con derecha. Con ese lo vas a machacar, con ese lo vas a machacar. Entonces, pues fue lo que hicimos. ¿Qué dijiste cuando cayó el golpe? ¿Lo ves en la luna y te vas a la esquina? ¿Qué pensaste? Yo pensé que se iba a levantar, yo pensé que se iba a levantar. Ah, no eras el clásico de puta que no se levante, hasta aquí vamos bien. No, no, no. ¿Qué crees que yo? Pensé que se iba a levantar. Ya después bajando y ya viendo la repetición dije no, no se levantaba. Aunque le contaran cien, por la forma en como cayó. Alcanzó a llevarse un poquito la cuerda de abajo y ¡pum! rebotó. De hecho quedó como por aquí, ahí sí salió de la cuerda. Aunque le contaran cien o cien, entonces más, como nos pasó como en la selección, todavía sigue tirando el penal. Así te lo habían seguido contando y nunca se iba a levantar. No, yo pensé que sí. En el momento sí, yo me fui y luego lo dije. Ahorita que se levante, sobre de él. Pero no, ya viendo la repetición dije no. Sobre de él con cuidado, porque acuérdate que cuando estás tocado, es cuando más peligroso, ¿no? Es cuando más peligroso se vuelve. No, yo sí. Dije sobre de él, pero primero voy a pintar antes de entrar. Finto para que tire y sobre de él, bien cubiertito. ¿Qué decía la esquina cuando llegaste? No, pues emocionada. Y leí que ya te querías regresar, ¿cómo? ¿Cómo que ya te querías regresar de allá? Sí, es que yo soy muy de casa. No, no, es que le dimos el seguimiento, de que te decían, oye, pues te vas a ir a Montecarlo, quédate unos, dos, tres. Dije, oye, ya me quiero ir a mi casa. Yo ya gané. Ya quiero estar con mi casa, con los míos, mi comida, mi todo, ¿no? Sí. No, allá comen muy sano. ¿Ah, sí? Sí, comen muy sano en Montecarlo. Ah, no, entonces yo tampoco iría para allá. Sí, no, comen muy sano. Y él le decía, papá, no, ¿qué vamos a comer al rato? Unos tacos, esto, ¿con qué vamos a festejar? No, pues ya que lleguemos allá. ¿Cómo festejaron? Práticame. Sí, luego, luego nos venimos. Pero para cenar, la noche, había que hacer algo con el equipo, o que ahí estaba nada más tu jefe, el entrenador. No sé, como cenar, un pinche room service, algo. ¿Qué crees que no? Porque ya salimos bien tarde, como ves que te hacen la prueba antidoping, luego, luego saliendo. Antes y después, ¿no? Ya no más salimos. O sea, a mí, sí, antes y después, pero después, pues ya no tenía, ahora sí que por la deshidratación que tienes antes, aunque no fue mucha, pues sí me costó un buen, entonces salimos ahí como a la, como la una y media de la noche, de que no podía hacer. No manches, ni echando agüita, dicen que le abres a la llave. No, me tomaron un buen de agua y sí le abres. O que le abres a una llave, ¿no? Le abrían a la llave, ajá, le abrían a la llave. Y me pedían una medida y no, a la mitad, dice, entonces, no, pues vete a tomar otros tres litros de agua. ¿En serio? Sí, y ahí me tenían tomando agua. No, pues si ibas a cenar, ¿verdad? No, sí, menos. ¿Y qué decías? Entonces, bueno, entonces fue en directo al hotel, al cuarto. ¿Qué decía tu jefe? ¿Qué decía el entrenador? Como que todo el equipo, estábamos contentos, pero no nos caía el 20, o sea. ¿Cómo que decías? Sí, es realidad, pellizquenme, sí. Sí, neta, ¿no? Pero es porque estabas ahí, pero tú no sabías lo que estabas generando cuando estabas hablando con la jefa. No supiste... No, 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 inconscientemente. La forma como se rompieron las redes sociales, pues todos estábamos atentos. Sí, sí, sí. Que tú estabas hasta allá hablando con la jefa, pero no supiste que tenías a mucha gente viendo el festejo. Tú por eso preguntabas, ¿qué platicaste con el jefe, con el entrenador, todos ya en el cuarto? Como que dices, pues no nos cae el 20. No, pues ya ahí les agradecí, ahora sí que porque, pues, creo que, pues, con todos los peleadores se batalla, ¿no? Sí. Se batalla, ahora sí que... Somos problemáticos aparte. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ahí antes del peso andas peleando ahí con todos. Con el entrenador, con el papa, con el promotor, con todos. Con el papa a medias, güey, porque con lo que haces, después lo volteas a abrir. Sí, sí, sí. Ajá, te vuelves a regresar, güey. Mejor con mi entrenador, güey. Ajá, mejor peleo con él que no me dice nada, ¿verdad? Sí, 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 pues que sí. Pero sí, no, les agradecí, este, y pues, les dije que venía más. Ahora sí que, ¿qué crees que sí gané el título del mundo? Pero yo le digo, ya ahorita, ya en estos días, yo platicando con mi mamá, le digo, pues, ¿qué crees que me siento? O sea, sí, yo sé lo que gané y no quiero irme, o sea, muchos boxeados me van a ver y así que van a decir, ¿cómo dices eso, no? Déjalo, no pasa nada. Pero, le digo, me siento vacío. ¿Crees? Le digo, me siento vacío, pero me dice, ¿pero por qué, hijo? Le digo, no sé, como que, no sé, le digo, como que siento que puedo dar más, este, como que no me satisface nomás haber ganado esto, no estoy lleno. Yo pensé que cuando ganara el título, porque era mi sueño, cuando yo iba a ganar el título del mundo, ya iba a ser como que, pues, ya, no, estamos hechos, este. Lo logré. Lo logré, ya, ya, ahora sí que, pues, ya en la vida no tengo nada, ¿no? Y le digo, y ahorita que ya lo gané, me siento como que vacío, como que no, como que, como que ya, como que el sueño me quedó chico, ahora sí que. Como vacío, pues, traes como que en mente algo más grande, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, soy campeón. No, y le digo a mi papá, le digo a mi papá, imagínate unificar la, 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 ¿cómo se llama? La división. No, échale ganas, le digo, estaría bien chingón, ¿verdad? Sí, imagínate bajar a paja, imagínate subir a mosca. No, 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 a mosca no, a paja sí, dice, pero a mosca todavía no, todavía no. Sí, yo creo que entre paja, pero es que, escuchándote de que no rebotas tanto. Sí, no, no, no rebotas. En el caso, entonces, paja, me agrada, porque aparte de que, ¿qué te gustaría trabajo? Pues no de una semana, ¿no? No, pues mi papá dice, imagínate, si hubieras hecho ejercicio ese día antes, bajabas hasta 48 y medio, dice. ¿Y te hubieras aguantando desayunar? Ajá, hubieras aguantado, dice, no, y lo das. Dice, te va a costar más trabajo, pero lo das. Dice, y vas a rebotar al mismo, al mismo peso, dice. No, está bien, digo, yo creo que, pues eres de un cuerpo agradecido. Sí. Porque realmente todos los boxeadores, bueno, yo soy de tu lado, yo no tenía muchos problemas con el peso ni con la báscula, pero yo he platicado y veo muchos colegas, no, les cuesta un pedo dar el peso. Sí, yo también he visto mucho. Un travieso. Que se bajan 5 kilos en una semana. Yo bajo uno y digo, o sea, uno, fíjate, ahí en Monte Carlo, fue el viernes, el pesaje, el jueves no hice nada, pero el miércoles ya estaba haciendo manoplasma. Y va mi papá y me dice, ¿qué tienes? Digo, tengo ganas de llorar. ¿Por qué? Le digo, ya estoy, ya está. Sí, sí, sí. Ahora sí, ya quiero comer bien, quiero comer mucho ya, tomar bien agua. Ya estoy cansado de dos meses con tu, sí, con tu racioncita de ten y ya estoy cansado. Ya en la noche va y me dice, no, es que me di un poco por abajo que me dijiste que quieres llorar. Le digo, no, pero es que no me entiendas que quiero llorar de miedo, sino de desesperación, de ya, porque pues yo en Mosca no, ya tenía mucho que no sentía yo esa desesperación de ya querer comer, porque pues en Mosca yo comía bien. O sea, no sentía esa desesperación que sienten los boxeadores. Yo creo que no estoy acostumbrado a eso. como ellos, que cinco kilos en una semana y digo, no, ¿cómo la hacen? Si yo con uno lloro. Exactamente. Yo con uno lloro y ellos con cinco. No estás acostumbrado a esas madres que eran antes. Sí, no estoy acostumbrado. Y ahora sí que me acostumbraron a poco a poquito y con uno lloro, ahora imagínate. Fede, que bueno, yo creo que escuchándote así un poquito traemos similitudes. Igual mi papá me ponía a mí el tonelaje, era un kilo por semana también. Pero yo sí o sí tenía que irme, yo entrenaba en Big Bird. Me iba de Big Bird, pero yo ya empezo. Para los cuatro o cinco días que estaba yo ahí en Las Vegas o donde fuera. Mantenerlo, ¿no? Podría estar comiendo bien, nada más decía mi papá. Lo que comes lo tiras entrenando, lo que comes lo tiras entrenando. Y me tenía que ir a fuerza. O sea, desde que estaba en el campamento, por kilo, por kilo, por kilo, por kilo. Y ya nos vamos mañana. Y yo tenía que marcar el peso. Sí, sí, sí. Le decía, papá, no manches. Pa' que una semana antes, ¿no? Sí, le decía. Vas a ver que sí. Y efectivamente, pues yo comía bien. Dice, es que él me dijo, ya lo diste. Ya no se te va a pegar. Ya lo que vas a comer, lo vas a tirar. Pero pues como dices, no le puede decir nada al jefe. Se me va a madrear aquí mejor. Está bien. El 24, el peso era 24 horas antes. Yo los jueves, en las noches, me cenaba mi hamburguesa con papas y mi refresco. Y me decía mi papá, ya ves, cabrón. Sí, sí, sí. Y dormía bien. Porque cuando no le hacía caso, no podían ni dormir, pues. Y entonces, mi refresco, mis papas. No, dormía como angelito. Sí, también es lo que me dice mi papá. Dice que, dice que todo eso igual es para dormir bien. Dice, es para que comas. Y te levantas. Y descanse tu cuerpo. Dice, descanse tu cuerpo. Vas descansado. Dice, ¿qué se siente no ser un día antes nada de ejercicio? Y todavía comer. Y duermes bien. Dice, tú ya estás, ya le llevas un día de ventaja. Dice, porque pues ya vas descansado, hidratado. No bien, pero ya estás bien un día antes que él. Dice, entonces tú ya llevas un día de ventaja. Aprovecha eso. Sí, completamente. Trae similitudes, pensamientos. Mi papá nunca se dedicó al boxe. Él eres el otro. El mío tampoco. Y se metió a ayudarme porque me dijo, yo prefiero verte que llegas con buena condición física y que te vas a subir al rin, a que saber que andas desbalagado y por ahí. Sí, el mío también, nunca se dedicó al boxe. Te digo que yo fui el que metió a toda mi familia y le digo yo que me voy a retirar a los 30 años. ¿Por qué tan chavo? A ver, platícame si, pues en seis años. Porque le digo que a los 30 lo que haga. ¿Crees? Y me dice, a los 30 vemos, ahorita échale, échale, a los 30 vemos, vas a ver que a los 30 ya no te vas a querer retirar. El día que te retires, dice, ya no te voy a dejar este, ya no vas a andar con que bueno, regreso, que quiero, no, 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 te retiras y se acabó. Así es que piénsalo bien, porque por mi cuenta corre que nadie te entrena, mi papá es muy estricto este, por mi cuenta corre que nadie te entrena y nadie te sube a boxear. Sí, no, no, es que esto sí tiene, es muy cierto, yo creo que cuando te retiras es para decir adiós, ya tomé la decisión, pero digo, tú te quieres retirar bien, chavo, yo me retiro a los 37 años. A los 37, sí. Antes de entrar a la casa de la risa, ya estaba quedando medio loco, ¿no? Pero a mí mi señora sí me dijo, no, güey, te retiras a esta edad que estás bien, tus hijos te ven bien, eres buen papá, no quiero un pinche loco en mi casa, yo no te voy a cuidar, ¿eh? Pues fue que tomé la decisión, ya ni mis papás, pues ya mi señora fue la que me dijo así, no, güey, pues el boxeo y adiós a tus hijos, chavo. Me retiré bien, desde los 37, no me han dado ganas de regresar, me invitan a exhibiciones de repente, pero lo que es pelear nunca me dio él, porque era mi papá, güey, va a llegar un chamaco, 22 años, te va a atropellar, cabrón. Todo lo que tú hiciste de historia, lo vas a echar a la basura. Sí. Entonces, piénsalo bien, tú me decías, no, sí, papá, ya, se acabó el boxeo, creo que ya hice lo que tenía que hacer, y me pasó con Amir Khan, vas con Amir Khan, lo que dije, ah, no, 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 ni entrené, no hubo pelea o pinche cabezas en el primer ramo, pero más sin encambio fue lo que sucedió, dije, bueno, efectivamente llegó uno bien chavito, tenía veintitantos años en la Amir Khan en ese tiempo. Sí, sí, sí. ¿Qué hago aquí? Entonces, yo creo que tú, tu edad, digo, como dice el jefe, ahorita mejor échale ganas. Sí. En un USS Record. Yo quiero poner un gimnasio cuando me retire, ahora sí que no, tal vez ya no dedicarme al boxeo, pero sí quedarme en el boxeo, ¿no? Como quiera que sea. Pero poner un gimnasio para sacar un campeón mundial o mejor empresarial. No, para sacar un campeón mundial a mí me gusta mucho el boxeo, sí, me gustaría todavía seguir en esos dos. Me voy a invitar a mi gimnasio de Iztacalco, el cabrón, para que diga, no, mejor no, tú me invitas a un empresarial. Sí. Esa es que, la neta, como tú dices, yo lo quise poner en Iztacalco a mi gimnasio y ahí está, hasta la fecha ahí está. Desgraciadamente, si no es por las pesas, si no es por otro tipo de actividades que ahí tengo, pues el gimnasio ya ha sido para abajo. Hemos ayudado a tantos boxeadores que ni las gracias nos han dado. Sí, 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 te creo. En Guadalajara tenemos un gimnasio empresarial, sin problemas, cabrón. Puros empresarios, chavitos bien, señora, no te quitas en problemas de nada, tú nomás vas a recibir tus mensualidades y no estás batallando. Un día visita de mi gimnasio de México, se está en Iztacalco. Sí. Tengo dos áreas, una de profesionalización de amateur, lo seguimos manteniendo, pero pregúntame si satisfacciones he sacado o si dinero he sacado. Nada, nada, creo que vete por el lado empresarial, le enseñas a gente de un poquito más de nivel, tú eres boxeador. Fíjate qué es lo que les gusta aquí en Guadalajara, es eso, que es entrenar como un campeón mundial. Y les encantan, gente que en su vida se ha puesto un guante. Pero bueno, tú estás chavo, 24 años. Ahorita, eso lo pensamos luego. Tienes un camino muy largo y oportunidades de negocios te van a llegar también, entonces yo creo que despacito. Y novia, ¿estás casado? ¿Todavía no? ¿Qué pasa? No, no estoy casado, no. Tengo una nena de seis años, pero no, nunca estuve casado ni nada. Ya como si estuvieras, que me voy a tener una responsabilidad. Sí. Creo que también eso te ha sacado adelante, ¿no? Bien chavo la responsabilidad. Sí, bien chavo a los 17. No manches. ¿Y eso por qué? Ok, platícame. Pues ahí andaba, nada de la... No te faltó, no te pasó, mi papá sí estuvo atrás de nosotros, así como tú y así andaba conmigo. Sí, así andaba el mío, pero se distrajo tantito. Y desde que estudiaba me decía, ¿dónde vas? No, los condones, cabrón. Yo así como que a mí me daba pena que mi papá me quiera. No, 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 los condones, cabrón. Y así crecí. Y mis hijos de ahorita de 14, 15 años, voy con la novia, no, 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 ven para acá. Y me lo llevo a la farmacia, los condones, cabrón. Sí, sí, sí. No, antes sí, pues tienes una criatura y todo, pero porque hay tantas enfermedades que dices, güey. Sí, sí, sí. Le digo, dice mi hijo el mayor, tienes razón, papá. Un hijo, pues como quiera, ¿verdad? Lo mantenemos, lo mantenemos, cabrón. Dice, pues las enfermedades. Dice, sí, no, tienes razón. Yo creo que ahorita, pues más que nada es eso, ¿no? Sí. Por un momento yo creo que, pues, uno no piensa. Sí, no, no, no. No, sí, mis papás ya hablaron conmigo, pero pues fue uno el que ahí hizo la travesura. Sí, pero pues tarde, ¿verdad? Hizo la travesura, sí. Pero ya tarde. Sí, tarde. ¿No? Pero ¿qué tal? ¿Bien? ¿Te llevas? ¿Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Sí, muy bien, muy buena relación. Y pues ahí está mi nena. Yo como para empezarte a llevar al gimnasio, que vea el papá, que te motive. No le gusta. ¿No? No, no le gusta, no le gusta verme y no le gusta el boxeo. Bueno, fíjate que yo sí pensaba, pero yo cuando empecé a tener hijos, me los llevaba nada más para que me acompañara. Y sí, fíjate, no para boxear me los llevaba, pero sí cuando entrenaba normal. Y sí los ves y como que te levantan, y eso, man, que tengo, tengo que mantenerlos. Pues no hay de otra. Entonces te empiezas a meter un poquito más a lo que es el boxeo. Siendo que tú estás más metido, pero eso va a ser tu motor de arranque, ¿no? Bueno, y los jefes, que es lo importante. O qué has pensado de la jefa de… Porque siempre pensamos en la jefa y dejamos a un lado del papá. Ya me está pasando lo mismo, ¿no? El día del padre no solo se festeja y el día de la jefa, puta, le echamos la casa por la ventana, ¿no? Sí, sí. Entonces yo decía, mamá, te prometo que te vas a quedar y saca algo. Y esa era mi mentalidad. Si estás en el boxeo, voy, yo estaba estudiando para abogado. Este, va a ser por la escuela. Y esa era la mentalidad. Entonces ya cuando acá dije, no, mamá, la escuela pues ya la hice un ladro, voy de boxeador. Y pues sí, gracias a Dios la pude sacar, gracias a Dios, pero es como que tú te pongas una meta. Una meta de decir, vivo bien. Yo sigo yendo a instacalco, sin problemas, pero si yo decía, yo creo que el box me va a dar para sacar a mi jefa de aquí, gracias a Dios me la dio, gracias a Dios pues ahí la tengo y lo sigo medio ayudando, pero si te pones esas metas, así como chavo, porque estás bien chavo, yo creo que la aliciente va a ser más grande y cuando le empieces a dar ese, ese, ese modo de vivir diferente a tu mamá, puta, va a ser, otros cinco años más en el boxeo, que treinta ni que le chingar. Sí, va. Es que es la verdad, creo que es una satisfacción muy grande, ¿no? Sí. Te digo, en el jefe casi no pensamos porque estamos acostumbrados a que chambié y nuestra mentalidad es, no, pues mi jefa está en casa, no sé qué ayudarle, eso es, pero pues como al final del día va junto con pegado, ¿no? Sí. Sacas a la mamá, pues te va el jefe también, entonces ya es una satisfacción doble que no te das cuenta. Sí, sí, sí. Y yo así me di cuenta, yo, no, pues mi mamá le compré su casa, pa, 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 y llegaba pues mi jefe, pues me abrazó y como diciendo yo, no, pues si es cierto, inconscientemente, pues te llevas a los dos. Sí, claro. ¿No? Entonces tienes que como que tener esa mentalidad más, pues tu niña, ¿no? Sí. Sí, así es. Entonces, chale un chingo de ganas, tú estás bien chavo, aparte, 24 años, cabrón. Sí, 24 apenas. ¿No? La edad de la juventud. Tienes un abanico de oportunidades y de esperanzas. Sí. Que entre ellas ya traes un japonés en la mira. Sí, sí, ese es el objetivo. Y del Consejo Mundial de Boxer. Y del Consejo y de la asociación. ¿Y no te has, no te has, este, acercado, no se ha acercado a Mauricio a ti? Eh, no. Mauricio Suleiman. No, de hecho. Hay que decirle, que oye, Mauricio, pues, traernos a tu campeón, queremos unificar o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Si nos da la oportunidad. Es lo que queremos. Porque estoy viendo que Matchroom es tu promotora o todavía no sabes, Eddie Hearns. Yo que sepa, nada más peleamos ahora sí que la de título y tenemos esas dos. Con él. Ajá, pero yo no hay firmadora, así como que un contrato de que soy. Pero pues le das en la madre, yo creo que Eddie Hearns no va a dudar en firmarte, ¿no? Sí, no, no ha habido ese. No ha habido todavía, ese acercamiento. No ha habido esa plática, no, 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 pero sí. Entonces, nada más, ¿quién es tu jefe, tu entrenador? Ajá, y mi promotora, Alejandro Brito. Ah, de VIX. De Boxstar Promotion. De Boxstar Promotion, ¿no? Ajá, él es el que me consiguió la oportunidad. No, muy buena promotora, te voy a decir por qué. Él es, creo que socio de Richard Scherfel. Richard Scherfel es el que hizo Golden Boy Promotion. Un banquero suizo que llegó a Golden Boy. Un peso le hizo millones y millones a Oscar de la Hoya. Y ahorita tiene esa promotora. Y Brito junto con Juan Carlos Torres. Ah, no, entonces, ya tienes promotora, sí, Brito y Juan Carlos Torres. Sí, ajá. Muy buena elección, como todo, como todo, no todos van a estar de acuerdo con los promotores. Claro, sí. Porque de repente pinche inombrales se pasan de lanza. Pero no, ellos creo que sí han hecho una buena labor y crecieron muy rápido. Sí, pues llevamos que, creo lleva dos años y medio la promotora. Ya coronó al Bronco Lara, al Cejitas, ahorita a Carlos Cuadras y yo recientemente. Y apenas, fíjate, cuatro o cinco campeones mundiales en el poco tiempo que lleva. En el poco tiempo que lleva la promotora. Sí, porque ellos trabajaban, eran un brazo de Fernando Beltrán. Sí. Por eso fue que peleaste varias en Azteca, ¿no? ¿Cuántos peleaste? Sí, en Azteca, ay, no recuerdo bien, peleé con él, con el Cejitas, con José Lito Velázquez. Pues, sí, hice varias ahí en Azteca. José Lito Velázquez, ¿no fue un olímpico? Ese era el olímpico, ajá. Sí, ¿no? ¿Cómo nos fue ahí? Porque acabo de pelear el fin de semana. Acabo de pelear, igual, creo que sí estabas tú en esa función, fue ahí en La Paz. Por eso trabajé con él, ¿con el plástico, con él? Sí, creo que sí. ¿Fue por Azteca? ¿Hace cuantos años? Yo tengo de que no trabajo tres años en TV Azteca. No, entonces no, creo que no, no, estaba Chávez. No, no, no estaba. Bueno, la misma historia que con este, Cejitas casi, casi, nada más que ahí se me recarga, se me recarga en las cuerdas y yo quedo así, queda mi, ahora sí que mis pompas en las cuerdas, entonces las cuerdas se me van y caigo, y me la cuenta como caída el referee. Y por esa gana José Lito por un punto, si no, sin la caída, sin la caída, yo le gano las tarjetas. Entonces, es buen nivel boxístico. Sí, ahora sí que me he agarrado con, con los buenos, con esa Cristian González, el chicharito, el que peleó con el BAM. No, pero este viernes que pasó, estuvimos en Cancún, peleó José Lito, con un colombiano, se vio muy bien, un estilo tipo olímpico, muy rápido, pasos laterales y tú, y te aventaste buen tiro, o sea, todo esto es un nivel boxístico, nos falta aprender y ver mucho de ti, ¿no? Sí, yo creo que, por mi récord, dicen, échamelo para acá, pero no han visto, ahora sí que... Pues los nombres. Sí, los nombres de con quién perdí y de con quién gané también, así que... Porque aquí vienen unos, pero me pusieron muy pocos, por eso casi no los mencioné, y aparte me pusieron de arriba para abajo, que tenía que haber sido aquí, de abajo para arriba, que ya te mencioné, triunfo por decisión de un anime contra Maxim Flores, triunfo por decisión de un anime a Arnulfo Rodríguez, que también fue el que me sorprendió, empataste con José Ramírez, venciste por co-técnico a Iván García, y ya después de ahí nos venimos con el campeonato mundial. También no sé si conozcas a Hugo, el Chacal Hernández. El Chacal Hernández, peleaste con él. También le gané al Chacal, y el Chacal pues es bueno, es ahora sí que de los duros, de la división. Yo recuerdo de ahí, de aquí, pues por ahí te dije, peleaste con este campeón de Tijuana. Sí. Que ya lo nombraba casi el siguiente campeón mundial. Ajá, también con el Chacal, con el Chacal me di ahí en el Gran Hotel de Tijuana, peleé con él. Entonces, ¿qué? Por un campeonato, fue con Vox. Nos falta hacer más ruido, ¿no? ¿Qué? Sí, 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 ahora sí que no me conocen, pero sí me ha agarrado. Pero ver los nombres. Me ha agarrado con los buenos. De verdad me sorprendí que me hayas mencionado a José Lito, porque aparte de que entrena con Saúl Canelo Álvarez, tengo que pelear el viernes y se vio muy bien. Cuando yo peleé con él, estaba con Freddy Roach. Pues mayor razón. Cuando yo peleé con él, ajá. Estaba con Freddy Roach. De hecho, le pedimos revancha y ya no nos quiso dar la pelea. No, pues si sintió la presión, pues... No, en el primer round ya lo andábamos noqueando, le agarramos un volado de izquierda y lo tambaleamos feo, y ya lo andábamos noqueando. ¿En serio? Ajá. Este fin de semana se vio como campeón mundial, de un colombiano muy duro. Muy duro. También se veía de fuerte pegada, pero este lo boxeó, lo boxeó, lo boxeó, lo boxeó, y se lo llevó a la decisión, pues se vio muy bien. Creo que ahí estábamos trabajando para Vox Televisa, y Ricardo López decía que tenía muy buena técnica y todo. Pero no, ahora que me toque trabajar el siguiente viernes, te voy a mencionar, decirle a alguien, pues, ¿sabes quién peleó con él? Está, está, pues para que sepa la gente, ¿no? Sí, 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 no, mucha gente no sabe. Yo creo que por eso se confiaron ahorita con mi récord, pero no, no han visto con quiénes pelearon. Es lo que te iba a decir, es que por lo regular no vemos ni buscamos rivales, pues yo te dije, pues... No, ahora sí que nada más ves el... 24-4. 24-4, no, no pega, échamelo para acá. 24-4, una. Ajá. Es el empate que leímos, ¿no? Sí, ajá. ¿Te peleaste con Eri Plata? Ah, ¿con Eri Plata? ¿Conoces a Eri Plata? También sí, ¿cómo no? También peleé con Eri Plata. En el... En la arena de Sonora. No manches. Me agarré con él, ajá. También con él. Con Eri Plata, sí. Ajá, el hermano de la campeona mundial. Sí, 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 sí. Con él. ¿Y cómo, qué tal? Le gané por decisión también. Entonces, ¿tú estás acostumbrado a presión y a meterte a la casa de los rivales, no? Ah, no, sí. Siempre he ido contra corriente. Qué chingón. Sí, por eso te digo, no nos afectó ir hasta allá, ni lo que decían, ni nada. Ya estamos acostumbrados a... Quien vea este podcast iba a empezar a decir, ah, cabrón. Ah, cabrón, no fue como fue la casualidad. No, siempre hemos peleado, ahora sí que contra rivales duros. No le huimos a nadie. Al revés, creo que hasta mi promotor me dice, tranquilo, tranquilo. Yo quiero pelear con todos, ¿eh? Con todos, con todos. Pelea el chihuahua y le mando mensaje. Pónmelo, yo sí le gano. De gatito, tranquilo, tranquilo. Pelea el rey, ponmelo, ¿no? Tranquilo, gatito, sí, tranquilo. Con todos, con todos quiero pelear. Pelea el japonés, con todos. Sí, ahora sí que con todos le mando mensaje. Pónme a ese, Alex. Alex, ponme a ese. Sí, gatito, tranquilo, tranquilo. Hay una en el equipo de bóxer que se llama Lorena, Lore Gil. Este, una buena amiga, ella me dice, gatito, tú ya no estás para retar a nadie. Ya estás para que te reten a ti. Sí, tranquilo, tranquilo. Pero sí, no, a mí me gusta estar. Te digo, a mí me gusta pelear cuatro o cinco veces por año. O sea, a mí me gusta estar. Yo termino una preparación y ya quiero empezar la otra, porque si no, me siento. Pues sí está cabrón, porque tu ritmo de vida no está fácil. Desde las cinco, treinta de la mañana, desde ahí empezar tu día. Pues de hecho, veinticuatro años y llevo ya casi treinta peleas profesionales. Ahora sí que muchos llevan ahorita con treinta años, treinta y uno. Ya no se pelea tanto actualmente. No, y yo sí soy de que cuatro peleas por año, tres, cuatro, cuatro. De hecho, cuando no entramos en pandemia y yo me enfermé de coronavirus, ahí fue en ese año que no peleé. Y de hecho ese año, pues no peleó y fue cuando regresé y perdí con el Chicharito González. Pero pues no entrenar y me gusta la comida, ya andaba como en sesenta y uno. Y bájate a pelear a cincuenta. No, pues entrené para... Once kilos. Once kilos fue un chingo. Sí, no, 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 no. En dos meses. No, pues mayor, con mayor razón, ¿no? Sí. Más que eres complexión delegada. Regresé y pues perdí esa, por decisión aún así mayoritaria. ¿Y qué viene? Ya el año ya se cerró, ya... Ya en febrero. A disfrutar la noche buena y todo y en febrero... No, en disfrutar no, en entrenar duro. Sí, no, yo sigo entrenando. Yo, como te digo, descansé una semana de mi pelea y regresé al gimnasio. Ah, cabrón. Sí, no, yo no falto, yo no falto al gimnasio y si falto, yo le digo a mi entrenador, hoy hoy no voy a poder ir por tal razón, como hoy. Hoy no voy a ir por tal razón, pero mañana a tal hora estoy aquí. Perfecto. Sale. Ya me dijo huevón. Ya me aventaba un mes de descanso, güey. No, yo no, no puedo. ¿No? No, no, no puedo. Entonces, como que traes una espinita ahí, como que decir, como dices, no me llenó este título. Sí, sí, sí. Traes, quieres una noche especial, una unificación, un algo, ¿no? Algo más que yo quiero o que yo deseo es una pelea, como la que tú y, aunque sea una, como la que tú y Terrible tuvieron. Reíble, aquí le decimos reíble, porque Terrible. A mí me ha dado risa, cabrón, qué terrible ni qué terrible. No, sí, es de los que pega duro. Pero aquí contabilicé como cuatro, los cinco que me pegaron muy duro. Uno de ellos. Ese cabrón. Juan Manuel Márquez pega más duro que él todavía, pero me agarró un húper muy largo. Los oídos así de ti. Yo una vez nada más he sentido ese golpe así de ti. Sí, ese lo sentí con Juan Manuel Márquez. Y con el Pac-Man sentí uno de que sí, como que te marea, como cuando se te baja la presión. Sí. Que te levantas y boom, con el Pac-Man. Ajá, pero nada más dos, tres segundos y ya. Sí, sí, sí. Con el Pac-Man. Ajá. Sí, no son gente que dices, ay, cabrón. Pegan duro. Que ya no quisiera volver a pelear con ellos, pero te los vuelves a encontrar. Sí, te los vuelves a encontrar, el destino te los vuelve a encontrar y no hay de otra. Y yo quiero una pelea así. Un tiro así. No, yo quiero yo. Pues el japonés está como por un tiro así, ¿no? Es lo que yo le digo a mi papá, le digo, no, pues yo digo que el japonés nos daría esa guerra que yo quiero. Yo creo que ese es, ¿no? Que yo quiero vivirla. Ay, mi mamá dice, estás loco, hijo. Entre, porque le digo, no. Le digo, aparte, pues, tan rápido yo me lo preparé dos meses como para ir a una guerra. Yo quería, ahora sí que quiero a alguien que me saque. Que saque ese extra que traes preparado. Sí, 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 sí. Aparte, efectivamente, yo creo que en las peleas y cuando te vuelves ídolo boxístico, hay veces que no son los nombres de los rivales, son los tiros y con los rivales que te avientas. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, el travieso es pentacampeón. Arriba de todo, o sea, arriba de Márquez, arriba de Julio. Y pues no está en un canastota que es el Salón de la Fama. Que ya vemos como 16 boxeadores nada más a nivel de todo lo que ha dado el boxeo mexicano y que han sido cientos y cientos y cientos y cientos. Sí. O sea, son poquitos. Sí, son poquitos. Entre ellos está el de Neza, este, la chiquita González. La chiquita González. ¿Por qué no pensar en entrar ahí? Sí, sí, sí. Porque son contados, ¿eh? O sea, te digo, ¿cuántos campeones le gusta que ha dado México? ¿200, 300, en todos los pesos? Ponte 500. ¿Y que nada más haya ahí 16 campeones? Sí, es muy poquito. Tú dices, ¿qué más chica bueno entonces? Yo creo que empezar a buscar. Sí, a mí sí me gustaría tener. Que entres ahí, ¿no? Una guerra, sí. Ese japonés yo creo que está ahí. Le digo, mamá, aunque la pierda, no importa, pero yo quiero sentir lo que se siente un... Que te exijan ese nivel de salir desde el primero a machacarte con todo. Y mi mamá dice, no, estás loco. Así es que sí. Hay veces que cuando te das ese tipo de tiros perdiendo, sales ganando. Sí. O sea, te da un reconocimiento a la gente que dices, es lo que quería. Es lo que me gusta. ¿Qué hago? Sí, o sea, es que a mí, yo siento que a mí me llenaría personalmente, como me gusta mucho el boxeo. A ti, por tus jefes, cabrón, que vean que te salen de un tiro así. Sí, por eso mi mamá me dice que estoy loco, que no. Sí, pues, ¿no? No, estás loco, dice, estás loco. Le digo, no. No, apenas hace este fin de semana peleó Jorge Zárate, ahí en el centro cívico, con el Conejo Díaz, ahí en Spien. Se dieron, hombre, tenían a toda la afición, pero prendida, le digo, yo así quiero una de ahí, mi mamá la llevé. Fuimos, le digo, así yo quiero una pelea, así yo quiero tener, así, así yo quiero sentir eso. No, hijo, estás loco, dice, tú me vas a matar un día de estos. Sí, sí, es que no nos damos cuenta los chicos cómo sufren los jefes, ¿no? Sí, 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 la realidad, sí. Ya que tengo hijos y que quieren boxear, no aguantaría ver que le peguen. ¿Y qué crees que sí? Porque yo peleé a mi primo, peleé a mi hermana y eso, y me sudan las manos, me siento así. Digo, mamá, ya ni lo que yo siento cuando yo peleo, yo cuando peleo no me sudan, ando bien contento con mi música, calentando y todo, sí, sí, ya quiero salir. O sea, sí sientes nervios, como todos los boxeadores, pero los domino, siento que los domino bien, no me dan ese de sudor ni nada. Y cuando pelea a mi primo, pelea a mi hermana, sí ando con las manos sudorosas y... Sí, no, es que los nervios y un poco el miedo, sí, siempre va a existir. Quien diga que no, pues está cabrón. Desde que te están vendando, ya la pancita te empieza así como que... O sea, como que estás tranquilo, como que no tienes movimiento, nada más estás pensando qué vas a hacer, cómo vas a salir, si lo hiciste bien, ya te empieza a dar la panza, te empieza a secar la boca, dame un hielito. Pero ya que te paras a calentar... Yo siento que yo saco los nervios y yendo al baño, porque sí, me están vendiendo y... Espérate, espérate, córtala y deja que ya me ando al baño. Sí, sí, sí. Y córtala otra vez. Sí, hay que hacer formas de que tú puedas sacar, porque es imposible... No tenerlos. No tenerlos. Todos lo tienen, sí. Tampoco no tener miedo. No, 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 jamás. Sabes que vas a subir a arriesgar tu vida. Sí, claro. Tú no lo ves, porque yo no lo veía, pero los papás sí. Sí. No manches, estás exponiendo tu vida y la de él, cabrón, o sea. Pero es uno como si ahora estás emocionado, te quieres dar en la madre desde que suene la campana hasta que termine. Sí, sí, sí. Pero porque te estás arriba. Sí. ¿No? Tú quieres eso. Tú quieres eso, sí. Pero tus jefes, no. No, ellos no. Quisieran que todas tus peleas fueran como la que te coronaste, güey. Sí, sí, mi mamá dice, no, si todas son así, hijo, perfecto, por mí mejor. ¿A poco no? Y yo le digo, no, yo quiero vivir una guerra como la de Marco y la del Terrible. Digo, una sí. Están buenas, pero hijo, la chingada, es como sufrió mi mamá. Mi mamá no fumaba. Y cuando fue esa pelea, cigarro tras cigarro. Nada más fue para esa pelea que fumó. Pero pues es que no sabes hasta dónde. ¿En las tres? Sí, hasta dónde los llevas. No, es que yo las veo y. Y aparte, súper gallo, plumas. Unos peleones. Impresionantes. No, aquí todos nos agarramos buenos tiros. Sí, a mí me encantan. No, pero esa, yo creo que a nadie le va a llegar, ¿eh? Actualmente no hay ninguna que le llegue de las pasadas y de las de ahora, esa trilogía. Pero yo creo que si tú te quieres entregar estas propuestas. Esa trilogía es como Chávez. No va a haber otro Chávez, no va a haber otra trilogía, sí. Habrán peleas así, pero no. También, ¿sabes cuál? También me gusta mucho la de este... Vázquez contra... Se aventaron cuatro. Márquez. Oh, también. Se aventaron cuatro. Ah, qué bueno que la mencionas. Uf. ¿Sabes qué le sucedió? Porque de esos tipos de tiros, Israel Vázquez perdió el ojo en la cuarta. Ajá. Aquí lo tuvimos a los dos. Y lo que nunca, ¿eh? Por lo cual a los boxeadores, más a los mexicanos, cuando nos enfrentamos casi no nos hablamos. Sí. Y eso fue su buenos camaradas. Fíjate. Entonces, mi hijo me hizo el favor de hablarlos, traerlos a los dos. Dije, güey, los dos, los dos papás iban a estar. Un podcast por separar y después uno juntos. Y yo, ay, cabrón. Y ya platicando. No, sí, güey, poca madre, no, pues, bla, bla, bla. Y ahí platicaron. Dice, la cuarta, dice, Israel Vázquez, no, pues, ya no hubo, ya no había pa' más, güey. Yo perdí mi ojo en la cuarta pelea. Sí, esos son aspectos. Perdí el ojo. Y dice, Márquez, bueno, pues, a mí me bajaron la máscara, me pómulo, creo que fracasó. Y le pusieron, o sea, se terminaron en esas peleas. Sí. Ole, güey, hay que pensarle más. Hay que pensarle más, sí. Bueno, hasta tres, tres está bien, pero ellos fueron cuatro. Ellos fueron cuatro. Y las cuatro también fueron unas peleas impresionantes. Hasta tres yo creo que no te haces tanto daño. Sí. Ah, sí quedas loco, pero. De ahí no pasa, ¿verdad? Pero sí, cuatro, güey, seis se terminaron. Sí. Y aparte, en tu peso, te digo, como recordando a casi esto, paisano y vecino, a la chiquita González, pues, los tirotes que haces, lo aventó con Marco Carvajal. Con Carvajal, sí. Y así están tus tiros, porque eres peso minimos, que más si vas a Japón. En estos pesos tiran muchísimo. Todo el tiempo están tirando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si vas a Japón, imagínate. Tirazo. Sí, tirazo. Sí, sí me gustaría. Porque ya lo estuvimos buscando a ese campeón. Desde que hablamos en Provox. Ajá. Yo empecé a buscar, dije, a ver, ¿quién es ese cabrón que pide? Y otra que dije, no, pues, si quiere pelas grandes. Sí. Porque bueno, ¿no? Sí, pues, sí. Que no te cuides, que le des a la gente lo que quiere. Un campeón debe de durar poco con el título. Sí, o sea. A ver, es que no entendía. ¿Cómo que poco con el título? Sí, un campeón, yo, bueno, yo soy así. A lo mejor lo puedo perder rápido. Si enfrenta, a lo mejor. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que si te tienes, yo creo que está bien de ideología. Todos crecemos con diferentes ideologías, pero como que es un campeón. No es fácil llegar a ser campeón. Es fácil llegar a ser campeón. Lo difícil es mantener. Es mantenerse, sí. Y decir, no fue casualidad. Yo aquí estoy porque tengo las cualidades. Sí, sí, sí. Los tengo bien puestos. Y al que me pongan. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. No, yo quiero, la verdad, pues más. Ahora sí, como te digo, quiero más. Vamos a intentar a tener una plática con Mauricio, que te invita a Martes de Café. ¿Por qué no? Claro, sí. ¿No? Yo me encargo de hablar con él. Va. Para decirle, ¿por qué? Los organismos no estamos peleados, Mauricio. Échame la mano. Sí. Tú que estás ahí, que ole. Sí, pues al parecer, bueno, mi promotor me dijo que sí se va a hacer. Que era el Honda y habló con él para que se haga esa pelea, pero pues tenemos ahorita las dos. Ah, no, sí, tienes que pasar las dos opciones. Ajá, ahorita me dijo, haz tus dos opciones y ya después piensas en el japonés. Y hay que tener cuidado, porque pinche Eddie Hearns trae buenos gallos. Ah, sí, muy buenos, muy buenos. ¿No has visto la lista de los mini moscas que trae Eddie Hearns? No, no se lo he visto. Trae los que trae ingleses buenos. Bueno, su mercado es inglés, pues ya Canelo acabó con su mercado, por eso se cambió de promotora, pero contigo en su peso parece que trae buenos. También vi que tenía un japonés a este, Hiroto Kyoyogushi, también lo trae él, ah, pues él perdió el título de la AMB con Kenshiro. ¿Es tu peso? Es mi peso, mini moscas. ¿Y le ganó? Kenshiro le quitó el de la AMB, ellos unificaron AMB y CMB. Y Kenshiro se quedó con los dos. Es un tío durísimo, cabrón. Y yo quiero Ken Kenshiro para... Ese que mencionas, Ken Guchi, ¿cómo se llama? Hiroto Kyoyogushi le ganó a Esteban Bermúdez. Claro, tú lo traes, ¿no? Yo le ayudé, yo le ayudé cuando hizo la pelea por el campeonato mundial con un puertorriqueño. Ah, con un venezolano. O venezolano, me hablaron. Sí. Que así les echaban la mano a entrenarlo. Sí, sí, sí. Me gusta entrenar, pero como que, ah, no me gusta así como que hacerlo muy público, porque si no después, pues, tengo que hacer labores domésticas. Y después que me hablen, oye, vamos a entrenar. Entonces, le dimos la preparación, estuvimos con él en México, estuvimos aquí en Guadalajara. Fue él, puta, le dio una madriza. A la pelea que tuvo con este japonés. ¿Qué es japonés? Sí, es japonés. Hiroto Kyuyo, sí. Lo tuvieron un año y medio parado. Sí, sí, supe. Eddie Hearns. Yo le decía, güey, pues, güey, es una pelea de 10 rounds, porque no la vas a hacer. No, que no quieren, y no me dejan, y no me dejan, y no me dejan. Ya cuando se firmó la pelea, le dije, no, pues, perdón, yo sí, yo no les voy a poder ayudar, porque es mucha inactividad, mucho tiempo de inactividad. Uno, dos. Pues, no, y fue aquí en Guadalajara. Sí, fue aquí en Guadalajara. No, entonces yo ya no me metí a la preparación, porque siento que tanto espacio, pues, echaste la basura, como le pasó a mi gordo precioso, el Andy Ruiz. Gana el campeonato, vino después a entrenar a Guadalajara, se desbalagó, y fue ya lo que pasó en la revancha, ¿no? Sí, sí, no, la inactividad, cobra factura. La inactividad, el desmadre y todo, pero peor que con tu familia que está atrás de ti, pues, vamos a tener un gatito cubrido para más de 30, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahorita lo pensamos, aquí a los 30 con todo. ¿Cómo que seis años? Sí. ¿En seis años pueden pasar? ¿Pueden pasar muchas cosas? Pueden pasar muchas cosas, sí. Como que sea más corto, que sea más largo, como que te empieces a llegar ya la feria, que te empiecen a llegar las amigas, que te empiecen a llegar un tipo de cosas para decir, ¿para qué me voy? Pues sí. Es lo que quería. Sí, 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 es lo que quería. Y lo más importante es siempre estar con la familia, yo creo que se te van a acercar miles de gente, si te van a querer ayudar a hacer ese, pero... No, ¿qué crees? Que soy muy hogareño, ¿eh? Qué bueno. Soy muy hogareño, yo no salgo de mi casa. Bueno, yo sí no soy hogareño, soy un desmadre, pero sí, qué bueno, qué bueno que así seas. No, yo soy bien hogareño. Bueno, cuando era boxeador sí también, ¿no crees que no me gustaba la fiesta? Sí, no, yo de hecho, mi mamá me dice, sal, porque yo sí soy boxeador de hueso colorado, ¿eh? Entreno box, ahora sí que desayuno, como y ceno box en mi casa, yo llego y de entrenar y ya estoy viendo tu pelea, ya estoy viendo a la chiquita, estoy viendo al finito, estoy viendo a Chávez, estoy viendo yo box. Y mi mamá me dice, ¿no te hartas, hijo? O sea, entrenas box, todo el día, toda la semana. Les ayunas box, ¿cómo es box? Cenas box, no chingues. Toda la semana, sal, salgo, o sea, sal con la novia, salgo. Le digo, no, aquí me quedo viendo box. Creo que esto va a ayudar mucho, ¿eh? ¿Eh? Esa disciplina y estar ahí, estar hogareño te va a ayudar mucho. Sí, 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 no. Y mi papá, bueno, yo sí le he dicho, me das permiso de ir a otra fiesta, sí, carnal, vete. Este, a qué hora regresa, le digo, no sé a qué hora me das permiso, pues es una fiesta, vente tarde, ¿no? A la una, una y media, va. A las diez de la noche ya estoy ahí. ¿Qué pasó? Qué ole, cabrón. Sí, ¿qué pasó? Ahora te regresas, güey. Le digo, no, ya empezaron a tomar y empezaron que yo, y como yo no tomo, no fumo, no, nada. No tomas tampoco nada. No tomo nada, nada, nada. Yo qué bueno, hay tiempo para todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso, la verdad, te lo aplaudo, este, porque mientras estés en el boxeo o en algún deporte, el que sea, para toda la gente, todos los champs, no puedes combinar el alcohol con un deporte. Menos nosotros que es de contacto, ¿no? Ajá. Ajá. Que trabajamos juntos. Márquez lo ha dicho, nadie está peleado con nada, sí se hace unos traguitos, pero yo respeté lo que él dijo, pero hasta la fecha yo sigo diciendo, a mí me fue muy bien, yo no toqué ningún vicio, nada, este, terminé bien. Sí, de repente se va la onda, pero normal, pues tanto madrazo, ¿no? Sí, claro. Pero no te quedas como tartamón, o sea, como queda un boxeador con vicio, güey. Sí. Entonces es donde debes de verte y decir, ¿no? Me siento bien, soy disciplinado, soy bien, no me gusta el alcohol, no me gusta el alcohol. No, ¿y qué crees que yo no lo he probado? Porque, bueno, mi papá, ni siquiera los he probado, ninguno de esos. Qué bueno. Ahora sí que ni el alcohol ni nada, porque mi papá y mi mamá me dicen que, pues si no sabes a qué sabe, nunca se te va a antojar, y si es cierto, o bueno, uno sabe sus límites, crees que a mí me gusta mucho el chocolate, yo soy amante del chocolate, y cada que peleo me compro una caja de mazapán de chocolate, pero yo soy muy atascado, ahora sí que no soy de que un chocolatito y uno al día, no soy de los que una caja en media hora le doy en la madre. ¡Oh, chingues! Uno tras otro. Sí, por eso yo pebo en mosca, porque no era de los que un taco eran tres tacos. Así soy yo, me encanta la comida. A mí me encanta la comida. Sí, de buen diente, y de que una pizza, y ahora sí que no comía cosas sanas, ahorita sí ya como cosas más sanas. No, era de que una pizza, una hamburguesa, y tacos, y el otro, y pues no, no estás bien alimentado. Aquí se ríen de mí, porque me gustan las tortas de tamal, y dicen, no más, ¿cómo crees, cabrón? ¿Cómo vas a comer un virote con...? Pues es que soy de México, y con una torta de tamal, cabrón. No, ya le decía ya a mi papá en Monaco, no, eso es mucho Ferrari, pero yo no oí pasar al de los tamales en la mañana. ¿Y sí? Sí, sí, sí. Esta parte de Monaco está padrísimo. Sí, está padrísimo. Te tocó coronarte en una de las mejores ciudades, que ha tenido puras peleas muy, muy grandes del campeonato mundial, y a lo mejor vas a regresar para allá. Sí. Pero pues ya con ganas de quedarte más tiempo, güey, con la jefa, el jefe. Sí, 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 tal vez. Disfrutar Monaco también. Claro, sí. Dos que tres días. Sí, sí, sí. Poco a poco vas a ir adentrar, y te digo, ya que regreses, pues ahorita te doy un cursito en inglés. O sea, neta, es bueno. Es bueno porque, pues ya si están hablando por allá, más o menos sabes de qué hablan, ¿no? Sí, 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 ya entiendes. Es bien importante también saber qué firma, ¿no? De repente, darte cuenta qué vas a hacer. Sí. Sí, 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 es bueno. Pero nunca estar, aparte, es bien chavo. Sí. Veinticuatro años tienes. Todavía. Muchas cosas por hacer. Pero mucho, mucho, mucho por delante. Y más con la disciplina que tienes. Y más con la familia que tienes. Yo creo que. Sí, sí, sí. Somos el ejemplo de los jefes. Sí. Si fuéramos desbalagados, ¿qué pasa con Chávez? Yo no le echaré la culpa al papá. No es echarle la culpa al papá, simplemente es como tú quieres ser, ¿no? Pero si tú ves un ejemplo en casa. Sí. Así vas a hacer, y así vas a crecer, y así vas a tener a tus hijos. Sí. ¿No? Sí, no, pues sí, mi papá no fue un mano tomando. Y aparte se involucró indirectamente en tu carrera. Conmigo, sí. Ahora sí que involucré a toda la familia en el boxeo. Exactamente. Por mí, sí. No. Hice mi sueño, el sueño de toda la familia. Y sin pensar, no. Hiciste tu capricho y los jalaste contigo. Sí. Y todo está bien, mira. Sí, sí, sí. No, la familia yo creo que es el cimiento. Creo que coronar nos fue el sueño cumplido para todos. Más la forma, aunque existe viral con la jefa. Sí. ¿No? Creo que es lo mejor que puede haber. Sí, estaba preocupada y yo le dije, no, tranquila. Entonces, febrero tienes ya programado tu siguiente pelea. Ya. O todavía no sabes. Sí, no, ya en febrero, en febrero. No sabemos bien contra quién. No hay rival, no hay nada, pero ya te dijeron que febrero. No hay ni rival, ni fecha exacta, pero nada más le dijeron prepárate para febrero. Y yo, uh, te he emocionado ya prepararme. Te dijiste, hasta en enero si quieres. Sí. ¿No? No, febrero es muy buena fecha. Este, porque la neta, pues el estado de México es bien frío. Sí. Entonces, pues tú que cinco y media de la mañana. No, yo era flojonazo, yo corría a las diez, pero cinco y media empezar tu rutina y todo, pues, está ordinario la fecha, ¿no? Sí, ajá. Frito, bien, arropado. Sí. ¿Y qué va a pasar después de la defensa? ¿Qué? ¿Te vas a acordar de un round más? Claro que sí, no, sí. ¿O se te va a subir? No, nada de eso es lo que todos me dicen, que no se me vaya a subir, les digo, no, pues no. Es que te apuesto que ahorita tu agenda ha estado más, cabrón, que como te imaginaste. Sí. ¿No? Sí, pues sí, tuve muchas entrevistas y todo, pero no, ¿qué crees que...? No, estoy bien enfocado, ahora sí que sí. Pero de todos modos. Yo sé que sí, son los pies en la tierra, aparte, pues ahí tengo a mis papás, donde se te suba. Estén jalando. Sí, me jalan las orejas. Nadie es más ni menos que nadie, cabrón, aquí. Yo fuera de ese campeón del mundo, pero aquí no, me dice mi mamá. Sí, sí, yo voy por ella, vete a las tortillas. Mi hermana, mi hermana dice, a mi hermana le dicen, ¿qué se siente? Mi mamá le pregunta, ¿qué se siente, hija, tener un hermano campeón del mundo? Nada, lo mismo, lo mismo, aquí abres la puerta una vez tú, una vez yo, porque nos turnamos, te toca, te toca. Ah, no es el zafo. No, 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 conmigo es una y una, una y una. Naomi, te toca, te toca. Y a mí llegué, de hecho, llegué de Mónaco y me dice, no porque seas campeón del mundo, va a cambiar la cosa, seguimos una y una, dice, seguimos una y una. Sí, sí, es que es verdad, o sea, yo llevo a casa de mis padres, así es, ¿eh? Dijo, vete por las tortillas, yo, hace años, no, no, tú eres campeón allá, güey, aquí tú eres mi hijo y te vas por las tortillas, cabrón. Sí, sí, sí. Está bien madre ahí, güey. Sí, sí. Y así pasa, o sea, no debe cambiar nada, yo creo que, te digo, tú eres el reflejo de lo que en casa son, ¿no? Sí, no, y te mantiene enfocado, eso te mantiene. Y en tu forma de practicar, pues, se nota la nobleza, se nota que, pues, todavía estás a la antigüita de que tenemos que obedecer a los jefes. Sí. Porque actualmente los morros, pues, ya no le obedece a nadie, entonces yo creo que es lo mejor que hay, no me queda más que felicitarte. Gracias, gracias. Sigue con esa bella familia que tienes, hay que obedecerles, porque hay veces que somos necios y hasta que tienes hijos dices, puta, tenés razones, jefes. Sí. Pero yo creo que, pues, tú estás con los pies bien en la tierra como para seguir con ese ejemplo, tanto de los jefes como de toda la familia. Y, pues, queremos ver un gatito curiel, pues, como en disputa, con todos los cinturones. Sí, ese es el objetivo ahora, mi nuevo objetivo, así. Imagínate, serías el primer mini mosca en unificar la división. Unificar toda la división. Sí. Y con las redes sociales te vas a hacer más famoso que los que ya pasamos en este deporte. Nada más es, sigue con la disciplina. Sí. De un round más te damos las gracias por tu tiempo. Hombre, gracias a ustedes. Sabemos que no es fácil, este, trasladarte para acá. Prometemos que nosotros vamos a, ahora que tengas tu compromiso, pues, seguirte un día con las cámaras, tu corrida, tu entrenamiento, platicar con la jefa, platicar con el jefe. Sí, sí, con gusto. ¿Cómo es un día en la vida del gatito curiel? No, sí, con gusto. Muchas gracias, Marco, por la invitación y por el tiempo. No, 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 nosotros encantados. Nosotros ya está todos dos que tres horas más y todo, pero. Sí. Pero bueno, queremos que vayas cumpliendo tus objetivos y que nos compartas, ¿no? Sí, claro, sí. Para que la gente sepa realmente y que sepan, para la siguiente te prometo que voy a tener todos los nombres de todas las peleas. Sí. Porque ahorita me quedé corto y ¿sabes por qué empezamos a sacar este así? Porque lo hacíamos platicando y mucha gente nos gritaba, prepárense al terrible y a mí, bala de pendejos, prepárense, estudienlos. Entonces ya como que dijimos, bueno, está bien. No me ha gustado la gente. Sí, sí, sí. Pero pues nos quedamos cortos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, pero muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Ahí tienes tu casa. Gracias, gracias, Marco. Y gracias, jefe. La verdad, gracias por el tiempo. Y a todos los champs, síganle poniendo dedo arriba, campanita. Hay que seguir la carrera de este hombre porque me sorprendió por los rivales que les ha ganado, por la forma en cómo ha ganado y empatado. Y la neta, me viene a engañar con ese récord de 24-5. Por eso la gente quiere pelear con él. Pero si ven los rivales, creo que se lo van a pensar. Un round más, MX. Gracias. 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 Gracias.